hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo este vídeo donde ahora les voy a enseñar imágenes de fernando alonso en la edición 2019 del rally al hula neom y bueno como sabemos fernando alonso el oriundo de asturias ha conseguido su primer podio en una prueba de rally ride y bueno mencionemos aquello bueno bueno aquí podemos ver alonso en medio del desierto con su toyota hilux bueno aquí nuevamente al asturiano a bordo del toyota hilux con su en el desierto bueno aquí alonso antes de instalarse en el cockpit de la camioneta bueno aquí unos mecánicos haciéndoles ajuste al a la camioneta del asturiano bueno aquí podemos ver a alonso en medio del desierto también con su toyota hilux aquí alonso haciendo unas declaraciones antes de partir a pista y aquí al oriundo de asturias en una en una en medio de la pista del desierto bueno aquí podemos ver que se ve en segundo plano la camioneta de alonso junto a la junto a palmeras como primer plano en medio de este desierto bueno aquí nuevamente el vehículo del asturiano en segundo plano en segundo plano junto con montañas y palmeras bueno aquí nuevamente alonso en la pista probando el auto bueno aquí podemos ver a al piloto asturiano ya y es un navegante marcoma levantando los trofeos por haber terminado en el podio bueno y aquí nuevamente fernando alonso haciendo levantando tierra en medio del desierto bueno nuevamente aquí alonso levantando tierra en la toyota hilux bueno aquí podemos ver a marcoma a bordo del vehículo aquí podemos ver a alonso varado junto con su toyota hilux y junto a su navegante bueno aquí podemos ver a marcoma a su navegante subiéndose al a la hilux bueno aquí podemos ver a alonso cruzando la meta cruzando la meta en tercera posición bueno aquí alonso celebrando con el con el equipo bueno aquí podemos ver a los a los tres clasificados del del podio de triunfadores de esta edición 2019 del alonso alonso y marcoma están precisamente en el en el tercer lugar y bueno aquí fernando alonso después de recibir su premio junto a su toyota hilux bueno aquí podemos ver ahí podemos ver a al compañero de alonso en la otra toyota hilux al al mini y al y al toyota de alonso en el podio bueno aquí podemos ver a alonso llegando al podio bueno nuevamente a fernando alonso a bordo de su toyota hilux bueno aquí fernando alonso cruzando un cruzando el desierto en medio de la os en medio de las de las montañas bueno aquí nuevamente alonso rodando en medio de las montañas y aquí alonso nuevamente en medio de la rodando en medio de las montañas y bueno esa esa fueron todas las imágenes y con esto me despido adiós que me fuera chao